... Ahora vamos a levantar lo más amplio posible, y vamos a ver que deben de quedar claramente. Ven, cruce a la Santa Marta, a todos los hombres, a las elecciones, creen que Dios Padre, todopoderoso, creador con el cielo y la tierra, creen que es Cristo, único Hijo, Señor nuestro, quien nació de Santa María en el Hijo, que padeció, fue sepultado, resícito entre los muertos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, creen que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, puede ser comunicado de un modo singular a cada uno de ustedes por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles en el día de la que ustedes, creen que la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el que todos los pecados, en la destrucción de los muertos, y en la vida eterna, en la fe, en la fe de la Iglesia Católica, en el gloria, que camino a ti y confesar, en Jesucristo recorrido, Señor, amor. Así, por ellos, que renascieron ya en la vida eterna y en el cautista, para que enviamos cantamente sobre ellos al Espíritu Santo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.